Esta es la llave que le llamamos la llave de la esperanza. Esta llave significó el rescate de cientos y cientos de personas ese horrendo día. Soy William Rodríguez, último sobreviviente del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Y esta es mi historia. En 1996, mientras yo trapeaba las escaleras en los pisos de arriba, por ahí por los pisos 90, me he resbalado y me he ido con el trapeador y la buqueta del agua. Todo un piso de escalera me hice daño en la espalda y no podía salir de las escaleras. Las escaleras, tres pisos consecutivos, las puertas no abrían. Las puertas decían no re-entry, no hay re-entrada. Entonces yo hago una demanda laboral donde yo demando, no por dinero ni por el tiempo que estuve herido fuera del trabajo, sino que demando por un radio y la llave maestra para poder abrir las puertas en caso de una emergencia. Y solamente en el World Trade Center habían cuatro llaves maestras y la que yo estaba pidiendo que sería la quinta. Y tuvieron que darme la llave. ¿Quién diría que la ironía de la vida, que el 11 de septiembre esa llave iba a ser crucial para la salvación de cientos de vidas? ¡Holy shit! El Boeing 767 de American Airlines despega desde el aeropuerto de Boston con destino a Los Ángeles, con 92 personas a bordo. A las 8 y cuarto, otro Boeing de United Airlines con 65 personas a bordo, despega del mismo aeropuerto, también con destino a Los Ángeles. A las 8 y 19, el avión de American Airlines es secuestrado y desviado hacia Nueva York. A las 8 y 46, se estrella contra la torre norte del World Trade Center en Manhattan. Minutos más tarde, a las 8 y 52, el avión de United es secuestrado y desviado hacia Nueva York. 9 y 3 minutos, se estrella contra la torre sur del complejo de las Torres Gemelas. El mundo se paraliza. A las 9 y 59, la torre sur se desploma, producto del fuego y de los daños. 10 y 28, cae la segunda torre. La norte colapsa y las Torres Gemelas dejan un enorme hueco en Manhattan. Llego al trabajo, voy directamente al sótano de la torre número uno, la torre norte. Y cuando estamos ahí, hablando sobre la distribución del trabajo, a las 8 y 46, se oye. Una explosión bien fuerte que nos levanta en el aire, el piso comienza a temblar, las paredes se rompen, se rajan. El techo en falso se derrumba encima de nosotros. Los rociadores contra incendios comienzan a botar agua, se activan. Todo el mundo desorientado porque nadie sabe lo que está ocurriendo. Mi supervisor empieza, es una bomba, es una bomba. Porque no tiene ventanas, no sabemos qué está ocurriendo. Y todo el mundo llorando, todo el mundo gritando. Y en el pasillo que llevaba a mi oficina, se ve un hombre a lo lejos gritando, explosión, explosión, con las manos extendidas, temblando. Y yo lo veo y yo digo, pero ¿qué pasa? Y tenía lo que parecía ser tela cubriéndole la punta de los dedos. Cuando comienza a secarse, ¡ay Dios mío! Empezó a gritar y a llorar porque lo que yo veo es que aquel hombre lo que tenía colgando de las manos era su piel. Se le había arrancado toda la piel de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos y se le había apelado en los dos brazos. Cuando tomo el teléfono de la oficina para llamar a otra explosión, otra explosión bien fuerte y nos sacude el piso. El piso empieza a temblar y te da la sensación de que era un terremoto. ¡Síganme! Yo conozco muy bien el edificio y sé por dónde salir. Y comienzo a liderar este grupo y al señor quemado me lo he hecho a la espalda porque nadie lo quería tocar. Salgo del subsuelo, voy a una rampa por donde entran los camiones. Al subir al final de la rampa, ahí es cuando yo me miro para ver qué era lo que ellos miraban. Y ahí es que veo el agujero por donde entró el avión. Veo el fuego y veo escombros cayendo que después me entero que era la gente que se estaba tirando. Se tira, ahí está. Escapando de las llamas y buscando distinta muerte a fin de cuentas. Y entonces al regresar al sótano nuevamente de la Torre Norte, me encuentro con el oficial de la policía de la unidad canina. Y entonces me dice, Willy, ¿tienes la llave? ¿Tienes la llave? Porque la policía sabía que habían cinco llaves y yo era el único que tenía la llave en ese momento. Y entonces yo digo, mira, acá la tengo. Y él me dice, vamos. Síganlo a él, dice el policía, síganlo a mí, síganlo a él. Él conoce muy bien el edificio y tiene la llave maestra. ¡Wow! La llave maestra, los bomberos dijeron, vamos con él. Y ahí pues comienzo a abrir las puertas y a sacar gente. Yo iba y les decía, no, ustedes se tienen que ir, tienen que seguir mi voz. Cuando había mucho humo, porque había humo en muchas oficinas, sigan mi voz, síganme por acá. Y los llevaba hacia las escaleras, abría las puertas de las oficinas que estaban atascadas, ahí entraban los bomberos. Todas esas personas que tenían escritorios frente a las ventanas, entonces esas ventanas se destruyeron. Y esos vidrios se les incrustaron a la gente en las caras, en los brazos. Yo vi mucha gente con sangre, con vidrios en las caras. Y sigo tratando de sacar gente, la mayor gente posible, en el menor tiempo posible. Seguí al 35, al 36, sacando gente, llego al 39. Al llegar al piso 39, David Lim, el policía de la autoridad de puerto, y dos bomberos, jefes de bomberos, cuando estamos hablando, en un momento se oye... De la otra torre. Bien fuerte, pero bien poderoso. Y eso sacude el edificio de una forma tan horrible, que en el edificio de nosotros se oye... Y en el radio se oye, perdimos el 65, perdimos el 65. Y yo pregunto, ¿qué quiere decir eso? Y me dicen, que el piso 65 ha colapsado internamente, piso por piso, en un efecto dominó, dentro de la torre, hasta el piso 44. Y yo desesperado, tenemos que subirte en el puerto. Y el policía me dice, no, Willy, tú has hecho mucho, pero a ti no te pagan por esto. Y yo me enojo y jamás olvidé esas palabras. A ti no te pagan por esto. Como que yo necesitaba que me pagasen para yo ayudar a salvar una vida. Y yo dije, no, no, tú estás equivocado. Yo voy a subir y dicen, no, 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 no. Tú eres un civil y eres mi responsabilidad. Mejor tomas y te vas. Y me ayudas con el hombre que está en el piso 27, el parapléjico, para que lo puedan sacar. Pero a mí me habían dicho, cuando yo gané el caso de tener la llave maestra, de que si yo perdí esa llave por alguna razón, yo tenía que pagar por el cambio de cada cerradura del edificio. Imagínate la millonada. Y que me despedían al tiro. Y yo le digo, mira, David, yo voy a hacer una cosa. Yo te voy a ayudar a sacar a este hombre fuera del edificio. Pero yo regreso porque yo la llave no se la puedo dar a nadie. Mira qué estupidez. Mira qué estupidez. Cuando llegamos al vestíbulo del edificio, el lobby número uno, miro hacia la mano izquierda y a la Torre Sur sí se había derrumbado. Y cuando miro y bajo la mirada, Dios mío, he visto lo más horrible que he visto en mi vida. He visto todos los cuerpos de las personas que se tiraron. Cuerpos irreconocibles. Y cuando yo digo esto, yo digo, corre, corre, corre. Y yo veo a la policía corriendo al cruzar la calle. Y lo único que yo veo es un camión de bomberos estacionado al mismo frente del edificio. Y corro hacia el camión y me tiro debajo. Y el edificio empieza a derrumbarse encima de mí. Y yo quedo atrapado bajo los escombros. Y el camión bajando, 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 se está aplastando. Y estuve ahí horas debajo del camión, atrapado. Con la bendición divina de que cuando yo salgo y corro y gritan, corre, 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 dos cadenas de televisión dijeron, el último hombre en salir, o en inglés, The Last Man Out, último hombre en salir fue en esa área. Y ellos señalan el área donde yo me había tirado. Y ahí empieza la búsqueda. Y empiezan a buscar bajo los escombros. Y cuando yo oigo, yo empiezo a gritar, auxilio, 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 en inglés. Y a él, lejos yo oigo, ayú, cae. Pero lejos, me sacan de debajo del camión. Yo veo una luz de una linterna y una voz que decía, this way, this way, hacia acá, hacia acá. Y yo empiezo a correr hacia la linterna. Y cuando llego a la linterna, veo la palabra ambulancia al revés. Y ahí me meto en la ambulancia y me dan oxígeno. Y estoy recuperándome. ¿Y qué hago? Cuando me recupero, corro nuevamente hacia donde estaba el camión para tratar de ver si había más personas. There was an explosion. We're on the support floor, which is a basement. Guy came in running. All his skin was out of his body. All his skin was out of his body. We took him out. We ran out. We heard a lot of rumbling. I went back in. We're talking about the worst thing I've ever seen in my life. Nothing compares to it. And when I look up and I see that the building is gone, it's just like I'm totally in shock. It's just like I'm totally in shock. I'm totally in shock. Música Me han dado condecoraciones como hombre del año, me han dado cuanta condecoración te puedas imaginar, pero yo no soy héroe. Los héroes para mí murieron el 11 de septiembre. Fueron aquellas personas que trataron de ayudar a los demás que no pudieron tener esa segunda oportunidad. Yo soy un sobreviviente. Música Música Música